Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos, ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por cómo acabo todo esto antes de tiempo Acá vamos locos, los dos encuentros llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdiendo, no me encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste, ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Corta abajo y sin frenos, y tú no estás aquí Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos, ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos, ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Tú solo dime quién es quién, quién me prometió el edad Y no cabe un alfiler Y no me gritas, vuelve, vuelve, vuelve Espero te salve, leve, leve Digo quién es, en un espacio limitado Por la etérea que me seccionaste ayer Y me desangro cada noche, un tono pálido en la tez Menuda insensatez, te deseo todo el bien Pero solo en recuerdo mi cuerpo puede leer Solo cuando duermo nuestra guerra se muestra Cuando mi cerebro calla, sé que algo se cuece Gano la batalla, pero dañame con creces Toma la toalla y mi dolor para que neces Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que pese Todo esto muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda No estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda Estoy volviendo loco, no puedo olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!